Sí, más de 200 agentes que gradúan en la tercera generación. Esto es muy importante para Juárez porque necesitamos más policías, pero mejor capacitados. Hemos venido trabajando con mano muy dura hacia adentro de la corporación. Hemos despedido a muchos elementos. Tenemos que reponer todos esos espacios de elementos o malos elementos que hemos despedido y de algunos otros que hemos consignado ante la Fiscalía del Estado por haber cometido algún delito. Por lo tanto, no podemos quedarnos cortos en policías. Vamos a seguir preparando más elementos. La academia seguirá trabajando y seguiremos también con esa mano dura que hemos impuesto hacia adentro de que aquellos elementos que cometan delitos serán entregados inmediatamente a las autoridades competentes. Y aquellos elementos que falten a sus obligaciones, se les pierda la confianza, van a ser despedidos inmediatamente, como lo hemos venido haciendo, como lo hemos hecho en tránsito, donde se han despedido más de 70 agentes en una acción que no tiene precedente alguno en nuestra ciudad. Nunca se habían despedido tantos agentes de tránsito como en esta administración. Más de 70 por haberseles perdido la confianza, por estar mordiendo a la ciudadanía y vamos a seguir con esa política. Mano dura hacia adentro, mano blanda hacia afuera con la ciudadanía que se porta bien y mano dura en contra de los delincuentes. En cuestión de logística, ¿cuántos elementos sería la meta? No, bueno, la meta sería en el largo, son metas a corto, mediano y largo plazo. Juárez debería tener cuando menos tres veces más de lo que tenemos ahora, de acuerdo al tamaño de la población y de acuerdo a los estándares internacionales, pero no es posible llegar en el corto plazo a esa cantidad, sí. Pero sí estaremos incrementando cada seis meses, al menos una generación nueva. ¿Cuántos elementos se cuenta actualmente y cuántos han sido despedidos? Bueno, tenemos 2.400 aproximadamente elementos y hemos despedido más de 300 elementos, nada más en seguridad pública y más de 70 en tránsito. ¿Hay seguimiento de esos elementos, señor? Sí, tenemos la información de cada uno de ellos, los tenemos ubicados, hay un registro. Entonces ellos, no es que los estemos persiguiendo, simple y sencillamente queda el registro en la corporación, quienes cometieron delitos pues están sujetos a proceso, ya en manos de otra autoridad, que es en este caso la Fiscalía o el Poder Judicial. ¿Los filtros que se tienen para pertenecer a la corporación? Son muy estrictos, difícilmente pueden entrar elementos que hayan tenido antecedentes de mal comportamiento, ya no digo penales, si los tienen penales pues es imposible entrar, de mal comportamiento, mal desempeño, tampoco pueden entrar, pasan a la Plataforma México, es un filtro bastante, bastante cerrado, difícil de pasar, solamente lo pasan a aquellas personas que en toda su vida no tienen una tacha. ¿Qué diferencia hay entre la corporación que actualmente cuida la ciudad a la que hace algunos años? Tenemos una policía mucho más capacitada, más respetuosa de la ciudadanía, más respetuosa de los derechos humanos, de las garantías individuales, y esto lo demuestra la disminución sustancial que se ha observado en el número de quejas ante la Comisión o de la Comisión de Derechos Humanos, prácticamente se ha reducido a cero, tenemos una que otra queja nada más y las estamos atendiendo, anteriormente había muchas quejas, ese es el resultado del avance que tiene la policía de Juárez, pero sin haber perdido efectividad en contra de la delincuencia, sino al contrario, tenemos mucha mayor efectividad ahora en contra de la delincuencia, en los hechos que suceden en la ciudad, la gran mayoría, la policía municipal, detiene a los delincuentes, cuando tenemos carjacking, que se han presentado pocos, la policía los ha detenido, hemos detenido a homicidas, hemos detenido a narcotraficantes, con cantidades importantes de droga, lo cual realmente no sucedía, en el caso de homicidios también la policía ha tenido actuación exitosa, en algunos casos se ha detenido a los homicidas, entonces vemos que la policía de Juárez y además con la certificación que se está dando ahora por parte de una organización nacional que se dedica a certificar policías, pues vamos a convertir a la policía de Juárez en una de las mejores policías del país, que ya se está convirtiendo en ellos, y la prueba es la reducción sistemática en el número de delitos y el reconocimiento que tiene Juárez ahora por parte de las autoridades federales, por parte del Estado, como una de las ciudades más seguras de todo el país. Hablando de la visita del Papa, señor, ¿cuáles serían los puntos en la logística que más podrían estar?